A ver qué pasa ¡Oh! ¡Celote! Vale Ok Está aguantando el otro Una puta barbaridad, tío Estoy flipando Estoy flipando ¿Pero qué quiere conseguir? Un snipazo en la cabeza Es que no se me ocurre otra cosa ¡No! ¡No! No sabía que estaba al descubierto, tío Estaba a 25 de vida Me creía que estaba al cubierto, eh Me creía que estaba yo cubierto, tío ¿En qué momento he asomado el flequillo? Igualmente es súper GG, ¿eh? Ese hecho ha sido buenísimo, tío ¡Qué pena, tío! Esta partida era nuestra, pero de lejos, ¿eh? De lejos, de lejos, lejos, lejos Estábamos bien posicionados en... Se me cae el cipote al suelo ¡Quita! ¡Oh! ¡El ocelote! ¡Has sido el ocelote, verdad! ¡Es el ocelote! ¡La ha metido un francato! ¡Que te cagas! Dice, ¿qué? ¿Que vienes a misiles? Pues toma, francazo ¡Qué humillada! ¡Qué humillada la ha pegado! No, no Esto... Flipa ¡Lol! Flipa el ocelote GG Sigue aguantando, ¿eh? Ocelote ahí ¡Oh, ocelote! ¡Ocelote! ¡Qué mamada! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, ocelote? ¿Dónde va este pavo? ¡Se la mamó! ¡Qué francazo, chicos! ¡Oh! ¡La ha hecho un lío! ¡La ha hecho un lío! ¡La puita! ¡La balas tiene el... ¡Cuidado, tú! ¡Ya se la muere! ¡Oh! ¡Ocelote! ¡Ocelote ha ganado la partida! ¡Lol! ¡Se me cae la picha al suelo! ¡Se me cae la picha al suelo! ¡Se me cae la picha al suelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nós!